¿Qué es la bibliografía? La verdad es que se los recomiendo mucho, si en alguna oportunidad tienen la posibilidad de comprarlo o adquirirlo, la verdad es que les va a ser de mucha utilidad. La bibliografía explica muy bien cada uno de los temas, te da muchos ejemplos y te da el porqué de las cosas. También te da ciertas aplicaciones, no solamente a la aplicación matemática, sino al razonamiento de cómo puedes aplicarlo a un problema de investigación de mercados. La verdad es que es muy buen libro, se llama Estadística aplicada a la administración y a la economía. Les dejo también la descripción de los autores, la editorial. El libro que yo tengo es tercera edición, no sé si posteriormente existen más ediciones, pero la verdad es que esta en específico viene muy completa y explica cada uno de los temas con detalle. Si ustedes quieren saber más acerca de esto, es la bibliografía indicada. Hoy les voy a hablar acerca de la hipótesis y la comprobación de la misma. Es necesario que para esto primero explique que la hipótesis es un proceso para determinar la validez de una aseveración que hacemos anticipadamente. Que nos basamos principalmente en las características de la población, pero que de alguna manera estamos comprobando con las características de una muestra específica o característica extraída de la misma población. Usualmente todo este proceso estadístico, que incluye la hipótesis, va más enfocada a la investigación de mercado. Entonces, la investigación de mercado usualmente usa todo este proceso estadístico de la comprobación de la hipótesis para poder comprobar si lo que estamos estudiando realmente es cierto o lo que el investigador propone como una aseveración que es característica de la población realmente es correcto. Principalmente porque, por ejemplo, imaginemos que la investigación de mercados está hecha para comprobar la calidad de un producto que estamos lanzando como empresa. Entonces, este producto queremos ver qué tan bueno es en comparación a un producto que ya tenemos o incluso en comparación al producto de una empresa externa o que es competencia de nosotros. También es importante que especificamos que este proceso se puede aplicar para comprobar el problema o algún problema que nosotros como empresa podamos tener. ¿Para qué se usa todo este proceso estadístico que comprende la hipótesis? Pues nada más para hacer o argumentar lo que nosotros estamos diciendo con palabras y sostener que sea todo este proceso estadístico nuestro pilar de la investigación, pero de alguna forma matemático. Que este problema y todo este proceso nos dé a nosotros la capacidad de argumentar válidamente que nosotros estamos en lo correcto. Usualmente de todo este proceso sale la pregunta que es la siguiente, ¿qué resultados de la muestra indicarían que concluyentemente el nuevo producto es superior o aplicado a cualquier tipo de problema que nosotros tengamos? ¿Qué es lo que toda investigación, todo investigador debe de tomar en cuenta? Toda esta pregunta se la tiene que hacer cada uno de los investigadores o en cualquier investigación de mercados que nosotros estemos realizando. De aquí nacen dos hipótesis que es la alternativa, la alternativa que se denota con H1, H sub índice 1, lo cual es la hipótesis de investigación, también se conoce como hipótesis de investigación o la podemos usar como hipótesis alternativa. ¿Por qué se llama de esta forma? Bueno, la hipótesis alternativa o de investigación es la aseveración o el axioma que nosotros como investigadores queremos comprobar. Esta hipótesis va en contra de lo que ya está establecido o de lo que ya conocemos. Entonces nosotros queremos comprobar que lo que nosotros estamos afirmando como investigadores o lo que nosotros suponemos como investigadores realmente es correcto. La hipótesis nula, por otra parte, nos comprueba o lo que demuestra, mejor dicho, es lo contrario a la hipótesis alternativa o de investigación. Esta hipótesis nula va a apoyar lo que ya está dicho o lo que ya conocemos. Entonces, de alguna forma, nos va a hacer comprender o, mejor dicho, nos va a hacer entender cuál es la realidad de la investigación o cuál es la realidad del problema que nosotros tenemos. Recordemos que ya sea que queramos comparar un producto con uno que ya tenemos o queremos comparar el producto con el de la competencia o, sin embargo, tengamos algún problema. Todos y cada una de estas aseveraciones que nosotros hacemos al iniciar una investigación de mercado las podemos conocer como hipótesis, pero al final de cuentas representan un problema para nosotros. Y no problemas, sin embargo, representan la estructura de la investigación, porque en base a esto será lo que queremos comprobar y lo que queremos comprender de toda la investigación del mercado. A continuación les voy a presentar los pasos para que podamos entender todo este tema de mejor forma. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar o conocer los pasos para comprobar la hipótesis. Usualmente comprende B únicamente cuatro pasos. El primero de ellos es definir la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, que anteriormente ya expliqué por qué sucede cada una de ellas. Y en este caso únicamente vamos a dar oportunidad a nosotros a afirmar o definir como hipótesis nula lo que nosotros queremos comprobar y a su vez darle a hipótesis nula que también especifique qué es lo que realmente trae el antecedente y queremos como hacer el contraste. Esto nos va a ayudar a definir quién tiene la razón, si nosotros como investigadores estamos en lo correcto o realmente el antecedente que ya existe del problema que queremos resolver o queremos conocer, es realmente verdadero. Como segundo paso es especificar la significación. Usualmente un investigador debe de especificar el porcentaje de confiabilidad con el cual está realizando la investigación de mercados o todo el proceso estadístico. Entonces, aquí decimos que con, por ejemplo, que con un 95% de confiabilidad nosotros estamos realizando algo. Entonces, el margen de error para alcanzar el 100%, en este caso si nosotros decimos que es un 95%, tenemos un margen de error para llegar a 100 de 5. A este margen de error lo vamos a conocer como el nivel de significación. Usualmente, si ustedes ven ejemplos de estadística para comprobar hipótesis, siempre o en la mayoría de los casos les van a dar un nivel de significación que no va más allá del nivel de error que existe para realizar la prueba. Como tercer paso es definir los valores críticos de prueba, que conocemos como Z y T, que posteriormente estaré explicando cada uno de ellos para que no existan dudas. Aquí mismo, en una gráfica de campana, vamos a especificar la región de aceptación o rechazo, la región de aceptación de hipótesis alternativa y la región de aceptación de hipótesis nula. Gráficamente, para saber si realmente nosotros estábamos en lo correcto o el antecedente es verídico y nosotros estábamos en lo incorrecto. Y aquí es donde decimos si aceptamos o no H1 o hipótesis alternativa y se está en posibilidad de aceptar hipótesis nula o viceversa. Lo que suceda como último paso es la decisión y la conclusión en base a lo que nos arroje todo el proceso estadístico. Nosotros vamos a poder decidir si decidir o concluir si es verdadero nuestro axioma o la aseveración que nosotros habíamos hecho al principio del problema. Y concluir si realmente estás o no en lo correcto basándonos principalmente en la hipótesis nula. Bueno, ahora les voy a explicar acerca de los valores críticos y de prueba. Usualmente en estadística siempre vamos a conocer dos. Valor crítico de Z, que es la distribución Z o normal, que siempre es utilizada para muestras iguales o mayores a 30 datos. El valor crítico de T, que representa la distribución T-Student, siempre va a ser utilizada para muestras pequeñas. Y por muestras pequeñas me refiero a valores menores de 30 datos. Cada uno de estos valores críticos, tanto Z como T, nos van a ayudar a direccionar la comprobación de nuestra hipótesis. Y nos van a indicar en base a los datos que nosotros ya tenemos, que fórmula es la indicada para proceder a la comprobación de la hipótesis. También asimismo tenemos los gráficos en base a hipótesis alternativa o hipótesis de investigación. Al principio de este video les dejé una bibliografía en donde ustedes van a poder ver el tema de teoría de colas. Este tema de teoría de colas les va a ayudar a comprender gráficamente todo lo relacionado a la comprensión de estas gráficas. Principalmente porque van basadas en nuestra hipótesis de investigación o nuestra hipótesis alternativa. En donde, como lo vemos en las tres gráficas, la región de rechazo se va a ubicar del lado izquierdo, del lado derecho. O cuando digamos que el valor es distinto o que no sabemos si es mayor o menor, lo vamos a poder aplicar de ambos lados. Por ejemplo, en la primera gráfica, nosotros en el valor que le asignamos a hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, lo ponemos como un valor medio. Entonces, ya una vez que hicimos la aplicación o la comprobación de la hipótesis, podemos decir que el resultado es menor a el valor que nosotros ya le habíamos asignado a la hipótesis alternativa. Pero lo vamos a ubicar del lado izquierdo. En el segundo caso, que está del lado derecho, quiere decir que fue mayor al dato medio que nosotros ya les habíamos proporcionado. Y en el caso tres, pues aquí, como dijimos que no sabíamos si era mayor o menor al dato medio que nosotros ya le habíamos proporcionado, la comprobación de la hipótesis nos va a ayudar a definir de qué lado de cola quedó nuestro resultado. Y así mismo, vamos a poder definir el margen de aceptación o rechazo de la hipótesis, tanto la alternativa como nuestra hipótesis nula. Y esto nos va a ayudar a comprender gráficamente cómo se comportó lo que nosotros queríamos comprobar. Y nos va a ayudar a entender el porqué del resultado que obtuvimos al final de toda la investigación o nuestro problema estadístico. Más adelante, vamos a hacer una aplicación para que quede muchísimo más claro este tema. Les recuerdo que en la bibliografía que les dejé al principio, van a poder encontrar un tema que va enfocado a la teoría de colas y van a poder entender con muchísimo más claridad el tema. En este video, únicamente nos estamos enfocando a la comprobación de la hipótesis y este es un tema que ya se debe de saber para poder entender toda la aplicación. Bueno, entonces ahora para que quede muchísimo más comprendido el tema, vamos a hacer la aplicación del ejemplo y el ejemplo dice Un fabricante de cigarrillos afirma que el contenido promedio de nicotina no excede de 3.5 mililitros con una desviación estándar de 1.40 mililitros para la muestra de 35 cigarrillos se tiene un contenido promedio de 4.2 mililitros. ¿Se está de acuerdo con él? Si realizamos este procedimiento con el 5% de significación Entonces, ahora tenemos que comprobar que realmente cada cigarrillo tiene un promedio de nicotina 3.5 ¿Qué queremos decir con esto? Que no paso de 3.5 Puede ser igual o menor, pero jamás pasarse de 3.5 Esto es lo que el fabricante da por sentado Entonces, decimos que nosotros como investigadores queremos comprobar lo contrario Si decimos entonces que nuestra hipótesis alternativa o de investigador, que es la que nosotros queremos comprobar es la que dice, el contenido es mayor a 3.5 Recordemos que él afirma que no pasa de 3.5 Que es igual o menor de 3.5, pero que jamás pasa Nosotros como investigadores queremos comprobar que efectivamente excede los 3.5 Él dice lo contrario y esto va a ser nuestra hipótesis nula Que nos va a demostrar completamente lo contrario a lo que nosotros decimos Y la aseveración queda de la siguiente forma El contenido no excede de 3.5 Entonces, dicho lo anterior, ya tenemos tanto hipótesis alternativa como hipótesis nula Hipótesis alternativa se va a comprender de igual o menor que 3.5 Hipótesis nula se va a comprender de mayor a 3.5 Esto que acabo de decir nos va a ayudar más adelante para poder especificar nuestra gráfica Entonces, ahora, con el nivel de significación del 5% El nivel de significación es nuestro segundo paso Entonces decimos que nosotros como investigadores con un 95% de confiabilidad Vamos a decir que lo que vamos a comprobar es cierto Y el margen de error siempre va a ser 5% Este es nuestro paso número 2 Aquí tenemos una gráfica donde estamos explicando la región de aceptación Y la región de rechazo o zona de rechazo De hipótesis nula decimos que lo que nosotros aseverábamos O el fabricante aseveraba, perdón, que decía él que no excedían los 3.5 Lo estamos viendo dentro de la región de aceptación Que es la más grande de H0 o H nula Esto es lo que el fabricante dice Nosotros, si queremos comprobar lo contrario Nos va a tocar la región de hipótesis alternativa o la región de rechazo Que es totalmente lo contrario a lo que el fabricante dice Ahora podemos decir que nuestra muestra comprende 35 cigarrillos Entonces, el valor crítico adecuado para poder definir valores Tanto menores o mayores o iguales, dependiendo si el caso Vamos a usar, por ende, valor crítico de Z Ya que nuestra muestra excede los 30 datos Que especifica nuestra regla de valores críticos Entonces, queda de la siguiente forma Usaremos Z ya que n es igual a 35 Dicho lo anterior, vamos al siguiente paso para realizar todo el proceso estadístico Continuamos con la aplicación Como paso número 1, lo decíamos anteriormente Ya una vez que decimos que nuestro valor crítico es Z Porque nuestra muestra es mayor a 30 Tenemos que en una tabla de distribución Z o distribución normal Que voy a tratar de dejarles en la descripción Los enlaces para que puedan descargar estas tablas Vemos que nuestro valor crítico va a tener un valor de 1,65 Este valor crítico se dice de la siguiente forma Recordemos que nuestro nivel de significación es del 95% Entonces, de ser así, nosotros queremos comprobar que queda un nivel de o un margen de error del 5% Si nosotros vamos a trabajar con una cola de un solo lado Ya que nosotros como investigadores queremos comprobar que es mayor Entonces, si nos regresamos al tema de hace unos minutos Decimos que nuestro valor medio queremos comprobar que sea mayor a Entonces, vamos a estar trabajando con el lado derecho de la tabla Este valor crítico o el valor error o el valor de margen de error que nosotros teníamos Lo vamos a restar de la mitad de la tabla Porque nada más estamos trabajando con .5 de la tabla No estamos trabajando con la gráfica completa Entonces, si a .5 le restamos el nivel o el margen de error que ya teníamos de .05 Tenemos que nuestro resultado va a ser .45 Este valor de .45 lo vamos a buscar en nuestra tabla de distribución Z o normal Lo que nos va a dar como valor un valor aproximado No se encuentra el valor como tal de .45 dentro de la tabla Pero si nos da un valor aproximado que lo indico aquí mismo Que es .4495 Que es lo que más se acerca a .45 Este valor se encuentra entre 1 y .65 Lo que nos indica que nuestro valor crítico o nuestro margen de error va a ser a partir de 1,65 Posteriormente nos vamos a ir a la fórmula Z Recordemos anteriormente que el valor crítico nos iba a dar la fórmula correcta para direccionar la comprobación de nuestra hipótesis Asimismo, consiste en los datos de promedios de la población menos la media muestral sobre la desviación estándar Que a su vez está sobre la raíz cuadrada del número de datos de la muestra Con esta fórmula vamos a poder comprobar nuestra hipótesis Y saber si efectivamente como nosotros investigadores decimos El promedio de nicotina excede los 3.5 O se comprueba hipótesis nula Que como decía el fabricante es igual o menor que 3.5 Bueno, ya una vez que continuamos y que conocemos la fórmula Vamos a sustituir datos Nosotros en el problema decíamos Que como el valor promedio de los datos nos indicaba que era de 4,2 o 4.2 Entonces el promedio de estos datos era de 3.5 La desviación estándar comprendía de 1.4 Y el número de datos que era lo que nos daba nuestro valor crítico era 35 Si aplicamos a la resta de 4.2 menos 3.5 Entonces tenemos que nuestro resultado será .7 Lo que conlleva a ahora calcular la raíz cuadrada del número de la muestra Que nos lleva a 5.91 Ya una vez conociendo estos tres datos Vamos a proceder a Dividir la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de los datos Que nos da como resultado .23 Y entonces ahora si dividimos el .07 que nos daba la resta del promedio de los datos Menos el valor de la media muestral Sobre la desviación estándar Que a su vez va sobre la raíz cuadrada de los números de datos Que nos da como resultado el 3.04 ¿Qué nos indica este .04? Recordemos que como valor medio de datos teníamos 4.2 A su vez teníamos que nuestro valor medio era de 3.5 Recordemos que el fabricante decía que no excedía los 3.5 Entonces este valor medio lo vamos a tomar como nuestro valor base Que era lo que nosotros también habíamos dicho que excedía Nosotros como investigadores nosotros decíamos que pasaba de los 3.5 El como fabricante decía que siempre era igual o menor a 3.5 Lo que nosotros nos arrojó la comprobación fue que era 3.0 El valor de rechazo o de aceptación consistía en el valor crítico de 1.65 Que era el valor que habíamos encontrado en la tabla Como resultado lo que logramos ver dentro de la gráfica Es que efectivamente el fabricante tenía razón No excede los 3.5 Entonces como conclusión que es el último paso de la comprobación de la hipótesis Podemos decir que el fabricante tiene razón Al afirmar que el contenido de nicotina no excede los 3.5 mililitros Decimos en base a las hipótesis que se está en posibilidad de aceptar hipótesis nula Y rechazamos hipótesis alternativa Recordemos que al primer estudio no podemos aceptar de primera instancia la hipótesis Tendríamos que repetir el proceso para poder decir ahora sí que se aceptó la hipótesis nula En este caso como dio menor al valor que nosotros habíamos establecido Decimos que entonces el fabricante estaba en lo correcto Y que efectivamente sus cigarros no contienen más de 3.5 Entonces rechazamos nosotros como investigadores nuestra hipótesis Que es la hipótesis alternativa Y aceptamos hipótesis nula que es lo que el fabricante es Entonces como conclusión Nosotros como investigadores estábamos equivocados Y él como fabricante realmente conoce su producto Y está al tanto del proceso que se aplica en cada uno de los llenados de sus cigarros Y bueno ya como final este fue el tema Y espero subir un video acerca de la tira de colas Realmente les aconsejo que revisen la bibliografía Y que si tienen alguna duda del tema No duden en visitar la bibliografía que les daba al principio del video Realmente les va a hacer de mucha ayuda Tanto en clases como investigación de mercados Y investigación, perdón, estadística Eh... Y Bolsonaro Y恁 Bueno Y